Se regala un libro, regalo, se Un, regala, libro, se Regala Generalmente se regala esto a los niños Generalmente se regala esto a los niños Generalmente se regala esto a los niños Generalmente se regala esto a En esa ciudad se rosa No sé bailar tan No Tan Bailar ¿Hay una ceremonia? Boda ¿Dónde se baila así? Baila Así Ahí se baila así Ahí Ahí Baila C Baila Salsa En España se regala España C Medias Medias Regalan Medias En En España España Me Regalan Regalen Regalan Medias Medias Rega... Media. Regalan. Regalan flores. Se regalan flores o chocolates. Regalan. Regalan. Chocolates. En mi familia siempre se baila mucho en las ceremonias de boda. Puedes escuchar... Mi abuelo siempre... Mi abuelo siempre can... Mi abuelo... Mi abuelo siempre cantaba tangos. Cantaba tangos. Allí se regalan... Allí... C. Regalan... C. Regalan... Dulces... Se regala... Regala. Que recién del futuro. Gracias por ver el video.